Muy buenas a todos chavales, que tal aquí un servidor YeyoRP y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a NexMortir Quien me conoce un poco sabe que no me gusta jugar a los juegos sabiendo a qué vamos a jugar Así que he visto un par de imágenes de este juego en concreto y bueno he decidido comprarlo y la verdad es que tiene una pinta increíble Así que vamos a darle a un game Porque all the people were involved in fishing and farming There was no place for me And now it's ten years past My dad, who was still living on this island called me recently He seemed worried He said that he needs my help Also he told me about some strange things happened Like massive disappearing of cows and pigs And after all of this He said about my mom and other people that vanished According to his words Everyone who wanted to get off the island Go missing Today is June 28, 2017 I've lost the connection with my father None of the islanders I know cannot reply me Now I'm going back to Birdwood to help my father And find out what the hell happened with the island Bueno pues entonces vamos a regresar a la isla A buscar a su padre A ver que ha pasado Nadie en la isla le... Le responde o... Gráficamente es impresionante el juego eh Y la banda sonora es... Tremenda La primera toma de contacto la verdad es que es... Es muy buena Muy, muy buena No esperaba menos por las imágenes que había podido ver por encima Había tratado de no ver ni siquiera el trailer Pero... No, no me acuerdo ni siquiera No me acuerdo Ha sido un tiempo Hace casi 10 años Pasó De 10, eh De 10 Gráficamente y sonoramente Vale, vale, vale Vale, vale Mira, mira las gotas de agua cayendo por la pantalla Qué... Currado Vale, podemos correr Vamos a bajar Vamos a bajar Esta puerta no se puede abrir No? Ah, pero podemos saltar, no? No, nos esta simplemente dando los... Cuidado, cuidado, cuidado que nos caemos No se nada más empezamos Es una gasolinera Ah, por aquí Es increíble, eh La ambientación que tiene este juego De verdad, increíble Este juego con las... Con las gafas de realidad virtual Tiene que ser también una pasada No descarto probarlo, eh No descarto probarlo Sigue el camino Sigue el camino Hay niebla Hay niebla Mira, mira, mira el gallo Mira el gallo Mira el gallo Wow Es impresionante De verdad Tengo una gana de probarlo con las gafas Oye, ¿de dónde han salido los gallinos estos? Hijo de puta Hijo de puta, de susto mal al che Tengo una hora de probarlo con las gafas Oye, ¿de dónde han salido los gallinos estos? Ah, mira, se está metiendo fuego, ¿no? Ah, no, no se está metiendo fuego Es el efecto No se está metiendo fuego ¿Se han chupado? ¿Se me ha ido toda la luz? Ah, está anocheciendo, vale Uff, no veo nada, eh Hay una caja de bolsas Probablemente las cosas de atrás Necesito encontrarlo Vale ¿Y por qué está la luz encendida? ¿Por qué hay tan poca luz aquí? No quiero explorar la casa Me está gastando un montón Aquí hay algo, aquí hay algo, aquí hay algo hostia, esto es sangre No, 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 no No, 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 no La llave. Que mal rollo de casa. Tengo la llave. Tengo la llave. No quiero ir para allá. ¿Por qué voy a tener que ir para allá si acabo de pasar ese corriendo? Es absurdo ir para allá. Me imagino que será hasta la... ¡Sangre! ¡Sangre! ¡Mucha sangre! ¡Mucha sangre! ¿Qué pasa aquí? ¿Esto qué es? Esto es un proyector. ¿Qué estabais viendo antes de morir? ¿Por qué tan mal rollo? ¿Qué es esto? ¿Qué regalos? ¿Regalos de qué? ¿Ha perdido la comunicación? Lo ha perdido todo. Vale. ¿Por qué? ¿Por qué está funcionando el mentirador? Aquí hay alguien. Es que tiene que haber alguien. Mira, 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 mira. ¿Será un bug? ¿Qué es esto? Estoy escuchando a los mitos. Es muy coherente. Es muy coherente ir hacia donde está la sangre. ¿Quién no lo haría? Más sangre. Con dos cojones, oye. Es que encima no veo nada. Sí, mira. ¿Estáis escuchando eso? Está todo lleno de sangre aquí. Esto es una puta garnicería. Mira, necesito algo, de verdad, una linterna, algo, algo. ¿No puedo coger esto? El lomo. ¿Qué es esto? ¿La cocina? No. Se enciende solo. Esto es muy coherente. No quiero abrir las puertas de ningún lado. Vale, cada vez que sube, se desbloquea como si fuera la parte, todavía, todavía hay más pisos, pero ¿dónde estoy yo? Esto es una finca, no es una casa. Y ya hemos visto correr algo. Y ese algo tenía una pinta... Close. Bastante desagradable. Esta puerta estaba abierta, ¿por qué está cerrada ahora? vale, llevo yo no puedo con la música vale, llevo 20 minutos de grabación se está haciendo esto muy largo, así que lo voy a dejar aquí la primera parte, voy a seguir jugando para poder tener la segunda lo más pronto posible y nada el juego pinta muy, muy bien muy bien, así que suscribiros para no perderos la segunda parte si os ha gustado la primera, darle like y compartir el vídeo porque todo ayuda a recordarlo siempre un saludo y hasta pronto